Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía No sé cómo hacer pa' no quererte La alma que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurrujo No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' volar como YouTube, con letra como Bluetooth Si me digas yo soy la mujer con mi muñeca YouTube Tú, 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 nadie como tú, 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 no hay un sustituto A ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurrujo No hay nadie como tú, yo la quiero en la mía No hay nadie como tú, tú ¿Por qué no hay nadie como tú, tú? Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quederte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Tú, tú, en un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como nadie tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias Gracias